Lo último, concejal Daniel Briceño denunciará a Gustavo Bolívar por violencia contra el servidor público que lo tildó de basura de ser humano. Basura de ser humano y don mentiroso, así tildó Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social de PS al concejal Daniel Briceño. Este jueves 7 de marzo, a través de un trino, el reciente posesionado director del Departamento de Prosperidad Social de PS, Gustavo Bolívar, se despachó contra el concejal del Centro Democrático Daniel Briceño por una denuncia que publicó en X sobre una contratación para la adquisición de seis carros híbridos en la entidad. Según la información aportada por Briceño, tal contratación seguiría en curso, a pesar de que Bolívar aseguró que, por el contrario, frenó dicho proceso. De acuerdo con el concejal Daniel Briceño, además de la adquisición de seis carros híbridos, que el Departamento para la Prosperidad Social de PS abrió licitación por 1.902 millones de pesos para la compra de etiquetas aéreos, 1.092 millones vienen de gasto de funcionamiento y 810 millones salen del presupuesto de inversión de programa para la superación de la pobreza, inclusión productiva e inversión en infraestructura. Ante los puestos por Briceño en su cuenta de X, Bolívar reaccionó en furia, lo insultó y señaló que el concejal no se cansa de mentir, esta basura de ser humano. Frente a las palabras jueces que utilizó Bolívar para referirse al cabildante del Partido en Centro Democrático, así como varios personajes públicos rechazó los ataques y anunciaron medidas jurídicas en contra de Gustavo Bolívar, toda vez que, como funcionario público, violó la Ley 1953 de 2019. Esta norma establece que todo servidor público tiene prohibido ejecutar actos de violencia contra otros servidores públicos y agredir o amenazar a las autoridades legítimamente constituidas. Briceño señaló que este gobierno tiene la costumbre de violentar y censurar a quienes ejercen control político desde distintos sectores, incluso a la prensa, quienes son garantes de los derechos y el desarrollo de una sociedad libre y consciente. Ante estos hechos, el concejal erradicará una denuncia ante la Procuraduría por violencia contra servidor público. Finalmente, el cabildante pide a los órganos de control celeridad en el proceso y garantías para su labor de control político.